Así que en España recién va a empezar el verano, todavía ni siquiera empezamos, todavía estamos, bueno, aquí también estamos empezando el otoño, pero todavía se siente un bochorno terrible, chicos, según dicen los partners, la próxima arma va a ser un especial, por eso me abrieron la munición, bueno, saludos, que yo sé, saludos a genérico, no está genérico. Aunque bueno, esto ya se veía venido, porque en realidad, no, en realidad hay que decir sincero, ese cargador rápido en realidad estaba muy roto, era demasiado meta, o sea, era demasiado ventajoso que no juegas, o sea, como es eso de que te da una super recarga rapidísima y no, ni siquiera te penaliza nada, o sea, bueno, está bien que lo hayan penalizado, pero lo que me jode es que le hayan quitado ocultación, eso sí me jode, está bien que le quiten un poquito de precisión, bueno, está bien estabilidad, eso sí, pero, porque también le quitan ocultación, o sea, eso sí me ha cagado, a todos mis bulls. ¡Planquea! Ahí está, ahora sí, pero sería más fácil a colocar el drill. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ha sido expulsado de mi propia partida? ¿Qué le pasa a este juego de mierda? ¡Qué hueva! ¿Cómo de aquí queda de mi propia sala? ¿Está loco eso? Este juego está re loco, eh. ¡No jodas, oye! ¿El capitán? ¿En serio? ¿El papi? No es que iba a nada de esta mierda, no es que iba a nada de esta mierda. ¡Voy, cochito, ven, ven, ven! ¡Otra vez, otra vez se la hubo! ¡No jodas, mira, 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 mira! Lo que decía el otro día. El grupo del lag. ¡El lag! El famoso lag. ¡Qué hueva! Este truco sale una vez cada mil intentos, eh. Es recontra complicado de que se salga. ¡Se murieron todos! ¡Sí, odio! Justo lo que yo decía. No jodas, ¿ahora qué hago? A ver si le puedo levantar a Chris. ¡Ah, lo pude levantar a Chris! ¡Y todos se murieron, mira! Oye, 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 es pro-job, eh. Es pro-job, cuidado, cuidado. Cuidado, chicos, eh. Es pro-job. ¡La madre, ahora no se mueran todos, eh, por favor! Justo lo que yo le decía, no se vayan a morir porque estamos solamente... Ahí estoy, uy. Felizmente que no se cagó la misión, wey. Si me quedaba aquí solito, luego es que iba a ser allá. ¡Listo! ¡Mala mierda, vamos, vamos! Una bolsa por cabeza, una bolsa por cabeza, una bolsa por cabeza. ¿Oye esto? Ese taladro se quedó acá, mira. ¿Ha visto lo que ha pasado? La típica, la típica de Mute, ¿no? Sus partidas recontra-mugeadas. Mira, ¿qué es esto? Un taladro volador. No, lo mataron al Mute, guarda, guarda. ¡Apúrate! ¡Agarra tu bolsa! ¡Gracias! Estupendo, chicos, genial. ¡No! Sí, pudrió todo, chicos. La cagaron toda la concha y la logra. No importa. ¡Agárra, agárrale! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, herramientas, ¿no? Herramientas, a ver. ¡Cobertura, please! No se la sabe o sí se la sabe. ¡Listo, listo! ¡Rewire, rewire, rewire! ¡Cubre, cubre, please! ¿Oíste? ¡Mira, apareció un bugeado! ¡No se puede entrar! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, hay que esperar, hay que esperar! ¡Hay que esperar, dice! ¡A ver! ¿Qué ha pasado acá? ¿Se ha bugeado o qué? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡La puerta no se abre! ¡Qué mierda! ¡No, parece que se ha bugeado, eh! Parece que esto se ha bugeado. La típica de este juego de mierda. No sé que la puerta no se abra. ¡No me jodas, oye! ¿Quién será el afortunado? ¡Ah, por fin le dieron el logro! ¡Oye, la puta madre! Ahora sí, vamos a cortar entonces los cables. Vamos a cortar los cables pelados. ¡Ay, carajo! ¡Mierda! A ver. A ver, último. Último, por allá. Creo que está. Ahí está. A ver, cuidado, cuidado. El último. ¡Puta madre! A ver, ahora sí, ahora sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y... ¡Listo, chicos! El último cable pelado. Tenemos todos los cables ya cortados. Y ahora sí, eso ya está despejado, eh. Entonces vamos... ¿Qué? Todavía sigue... Todavía sigue electrificado. Electrificado esto. A ver, a ver, a ver. No, parece que ya está. Parece que ya está listo, eh. Parece que ya está todo ya despejado aquí. Ya se puede por aquí circular. A ver, entonces... A ver, último. Mensaje y... Ahora sí, eh. Ya podemos escapar a... Ah, tenemos que ir a buscar el Neo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el puto Neo? Alguien tiene... Ah, no, yo tengo. Yo tengo la termita. Espera, espera, espera. Yo tengo la termita acá. Y esto ya está listo, chicos. La última, la última, la última. A ver, cuidado. ¿Dónde está el mute? ¿Aquí? Ah, no me jodas. Oye, ¿qué está pasando con este? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sigue electrificando acá? Pero si estamos ya fuera del laboratorio. No entiendo. ¿Qué le pasa a este? Ah, no creo que esté super de epilepsia. Creo... Debo un ataque epiléptico al mute. Entonces, no, que no jodan. Entonces, vamos a buscar a... A robar el Neo y... A la fuga, chicos. Mata, 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 mata. ¿Es en serio o me estás vacilando? No, no, mira. Se está muriendo. ¿Es en serio? O sea que... Ah, no jodas. Ah, no, 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 no. Este juego está... Este juego está muy mal hecho. Está más mal hecho que la... No, a ver. Una de dos. O es el juego o son tus mods, querido. Porque realmente no entiendo qué... ¿Por qué estás...? A ver, a ver, otra vez, otra vez. Qué miedo. ¿Pero qué está pasando aquí, chicos? Bueno, sinceramente, ya no... Esto ya no me sorprende. Porque este juego ya me tiene acostumbrado a sus huevadas. Pero siempre se tiene que buggear algo en este juego de mierda. Ahora, listo. Última, última, última. Y a la fuga, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Únicamente faltaba llevar esto nada más. Y... O no me jodas, oye. Si es con tu payasado, oye, Bute, déjate, joder, oye, querido. Pero, ¿por qué se está electrocutando a este muchachón? ¿Qué le pasa? Mierda le falta. Ah, no, 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 no. ¿Sabes qué cosa? Este juego está muy mal hecho, ¿eh? Sinceramente, yo desde acá invoco, exijo la renuncia del programador de este juego. Porque realmente ha hecho un desastre, realmente un desastre maravilloso en este caso. ¿Estás listo para un desastre maravilloso en este caso? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!